Bueno señores, ustedes me han pedido en comentarios que abre de los 10 clubes más grandes en la historia del fútbol sudamericano Y por fin lo tenemos en el canal Ahora si viene lo chido Pero como ya lo estás viendo, estos son los 10 más grandes de todo el fútbol sudamericano Después de obviamente repasar la historia de hasta 100 clubes, ¿no? Palmeiras, Independiente, Flamengo, River, Olimpia, Santos, Nacional, San Pablo, Peñarol y Boca Quiero que me digas tú ahorita en comentarios para ti que club sudamericano debería entrar en esta lista Y yo no lo he colocado, para ti Acá tenemos niveles del 1 al 10 y simplemente para acomodarlos Así que vamos a ver el décimo lugar Para esto por supuesto estoy evaluando historia, constancia, hinchada Por supuesto títulos, desarrollo internacional, son muchas cosas Es un conglomerado y es obviamente una opinión personal Porque más allá de que trato de ser lo más objetivo posible No hay algo que define la grandeza Bien, el décimo lugar para mí, Palmeiras Tricampeón de Libertadores, un equipo fuertísimo Creo que lo que le quita créditos al Palmeiras es que descendió dos veces Y bueno, cuando salió a representarnos internacionalmente en mundiales le fue mal Por eso no es campeón mundial Palmeiras Nunca ha sido campeón en cuanto a la Copa Mundial de clubes Perdió con el United en la Intercontinental Y luego perdió en estos últimos dos mundialitos de clubes a los que fue Donde inclusive diría que pasó algo de vergüenza Eso le quita créditos y por eso no está más arriba Pero es el más campeón de la liga brasileña Es, si no me equivoco, uno de los que tiene más títulos de expresión en Brasil Así que un equipazo Noveno lugar para mí de los 10 clubes más grandes del fútbol sudamericano Olimpia Y acá es lo polémico Inclusive estoy colocando a Olimpia por arriba del Palmeiras Pero es que Olimpia tiene demasiada historia De por sí ya es el más campeón de Paraguay Ahorita creo que ya le revirtió la torta a Cerro Porteño Y aunque Cerro tenía más clásicos ganados Ahora Olimpia me parece que ha igualado la situación Es el equipo más representativo Tiene mucha hinchada Es muy conocido, muy popular Eso no importa tanto, lo que importa es que fue El campeón de Copa Libertadores y jugó 7 finales Revisa todos los equipos que están acá abajo Y ninguno te jugó 7 finales Independiente, jugó 7 finales Claro, porque ganó 7 títulos Boca sí jugó más de 7 Peñarol jugó más de 7 Y River ha jugado, si no me equivoco, 7 De ahí los demás no tienen 7 finales de Copa Libertadores Y no como Olimpia en diferentes épocas Para mí, bien merecido ese noveno lugar Y quizás hasta podría andar mejor Octavo, en duda Pero voy a colocar al Santos Santos de Brasil Que mostró muchos cracks A lo largo de la historia Antes y después de Pelé Desde Pelé Salieron algunos como Robinho Que ahora está en la cárcel y demás Pero en su momento fue un muy buen jugador Neymar Tenemos el caso de Rodrigo Y pues muchos más Puntos bajos quizás Para no colocarlo más arriba Es un equipo que no tiene tanta hinchada Que no ha tenido tanta infraestructura Y que en los últimos años La ha pasado mal Le ha costado mantener constancia Pero otro punto bueno Es que a diferencia de Palmeiras Santos toda su vida ha estado en primera división Bueno, aparte de las 3 que ganó Tiene 2 finales más Una pérdida ante Boca Y la otra ante Palmeiras Pero es uno de los gigantes del fútbol brasileño Framengo Framengo lo acabo de colocar ya Séptimo lugar Séptimo lugar para el Framengo Para mí El Fra es un gigante sudamericano Que ha empezado a revalidar ese título En los últimos 4 años Framengo Tú lo agarrabas Hace unos 3-4 años Creo que sin ninguna duda No Para nada No tenía lo suficiente Para entrar a este top Habían otros equipos mejores Como el Corinthians Como el Gremio Pero hoy en día Framengo es tricampeón de Libertadores Perdió una en el camino en el 2021 Nos ha representado bien En el Mundial de Crues Más allá de que no ganó Me parece que nos representó Relativamente bien en 2019 Y bueno Esta última sí Cayó ante la lilal Ha sido campeón mundial Igual en el 81 Así que diría yo Que el Flamengo es un equipo fuerte Nunca ha descendido en el Brasileirao Y es el que tiene más títulos de expresión Es decir Combinado de internacionales Con Liga Brasileña Copa de Brasil Y Supercopa Ahora sí El sexto lugar Voy a escoger al Nacional Tricampeón de Libertadores Al igual que Santos Al igual que Framengo Al igual que Palmeiras Y al igual que el Olimpia La diferencia Toda su vida en primera división Algo que no todos los de abajo tienen Y que es tricampeón del mundo Ninguno de los de abajo Es tricampeón del mundo Ha sido campeón en algún momento Palmeiras nunca Pero Nacional ha sido tricampeón del mundo Las tres que ganó Las tres campeonó ¿No lo entiendes Kik? Es obvio que mi destino Es el éxito Bien Aparte jugó otros finales De Copa Libertadores Y aunque en los últimos años No ha sido el tiburón De los 90 A los 80 Se ha mantenido Ha sido un equipo constante Pasando fase de grupos Así que me parece Que está bastante bien En esa posición Y antes de comenzar Con los primeros Cinco lugares Que ya los ves acá abajo Mencionar Mención honorífica A Corinthians Cruzeiro Colo Colo Atlético Nacional Equipos que Quizás no un top 10 Pero tranquilamente Entran un top 15 Pero obviamente Para este video No van Y bueno Ahora si Los cinco primeros lugares San Pablo Yo estaba en duda Si colocarlo más arriba Pero creo que el San Pablo Completa e inicia El top 5 También es tricampeón De Libertadores Nunca ha descendido En el fútbol brasileño Es el equipo brasileño Con más títulos internacionales Ha ganado seis Brasilerados Y aunque la copa de Brasil Se le ha hecho esquiva Este equipo ganó Tres copas del mundo Tres copas del mundo Y lo que representa Sao Paulo A nivel internacional Es bestial No hay equipo brasileño Mejor que el San Pablo Históricamente hablando Y hablando Sobre todo De temas internacionales Venció en finales A crues como el Barcelona Como el Milan Nada Yo creo que estamos hablando De un gigante sudamericano Sin ninguna duda Y otro gigante dormido Que podríamos acompañar Me la juego Independiente Cuarto lugar Que tranquilamente Podría ser el tercero Y el segundo Porque a partir de acá Están muy pegados Pero dejo Independiente Cuarto Porque como lo dije En el video Al comienzo Voy a premiar mucho La constancia histórica Tú ves la Copa Libertadores Y a partir de los 60 Hasta los 84 Que Independiente En un lapso De menos de 24 años Te gana 7 Libertadores Es fenomenal Ve el pleno De Independiente Después Y antes No era un equipo Tan competitivo En Argentina Como Boca y River No te ganaba Las Copas Al Dao Que eran las internacionales De antes Que eran como las Libertadores De antes No es un equipo Con tantos hinchas Ni con tantos socios Ni con tanta infraestructura Y es cierto Que tiene Los 7 Copas Libertadores Es el máximo ganador Del torneo Pero la Libertadores No es todo Lo que podemos evaluar Y es que en casi Todos los demás ámbitos Independiente Superado Por otros dos argentinos Por Boca Y por River Yo creo Que el cuarto lugar Está bien Porque si tú ves Antes de los 60 Hay una historia Muy esquiva independiente Y después De los 90 Independiente Clasificó solamente A 5 Copas Libertadores 5 Copas Libertadores En un lapso De 30 años Dos de ellas Porque fue campeón En 2010 De la Sudamericana Y en 2017 Es decir que Que te puedo decir Su historia es gigante Pero también es Un momento de historia Y luego son Muchos años huecos Muchos años vacíos Por eso Independiente Tiene 37 títulos Y River y Boca Están por los 70 Peñarol tercero Yo creo que obviamente Ya sabías esto Lo dudé demasiado Tengo un video Hablando de River Y de Peñarol Lo dudé demasiado Pero es cierto Que la historia No solamente se basa En la Copa Libertadores Y los que saben De historia Sabían que existían Las Copas Aldao Sabían que existían Muchos más partidos De preparación Que la historia Se cuenta Desde los años 1900 O desde antes Inclusive Y Peñarol Es un equipo histórico Me parece que mejor Que Independiente Porque tiene 5 Libertadores Pero estuvo Más vigente Inclusive Que en este caso Que el Rojo El Decano Ha sido una cosa fantástica Tareas Tareas Juego 10 finales De la Copa Libertadores Uno de los El más campeón de Uruguay A nivel de Ligas Otros dicen que es Nacional Pero bueno Es un tema de debate Nunca descendió Siempre ha competido Inclusive jugó una final Hace unos 10 11 años Contra el Santos De Neymar Así que Me parece que Esa posición está buena Los dos primeros Creo que te lo sabes Por supuesto que sí Para mí En segundo lugar River Me encanta River Pero me parece que Boca es más River el más campeón De la Argentina A nivel de Ligas Y un equipo monstruoso Salieron La Bruna Andy Estefan No jugaron ahí Gallardo Francescolli Muy buenos futbolistas Pero si hablamos De futbolistas en Boca Digo Armando Maradona Ya hace que no se diga más Luego está Carlitos Tevez Riquelme Palermo Muchísimos Sumando que es el equipo Más campeón de títulos En general en Argentina El equipo que más finales De Copa Libertadores Ha jugado El segundo más veces campeón Y es quizás El equipo más constante Y más competitivo En este torneo Aunque River Ha jugado muchísimas Semifinales también Por supuesto Obvio que son los dos primeros lugares No sé si hay algún tema De discusión Pero para mí Boca y River Los dos primeros Y el orden Es el siguiente Primero Boca Segundo River Tercero Peñarol Cuarto Independiente San Pablo Estaría de quinto Sexto Nacional Flamengo De séptimo Santos Octavo Olimpia De noveno Y bueno gente Creo que no se grabó Pero décimo Sería Palmeiras Y eso es todo por hoy Gracias por ver el video Y tu opinión En los comentarios Es lo más importante Déjame tu top Sí o sí De noveno De noveno De noveno De noveno De noveno De noveno